Estos son los, son siete de los catorce vehículos que se han, que han desaparecido, estos deberían de haberse utilizado a través del, o para beneficio del gobierno autónomo municipal, el Alto y obviamente el municipio. En el mes de noviembre del año dos mil quince, es que se hace una denuncia a la Fiscalía porque estas movilidades no estaban bajo la propiedad de la Alcaldía y se inicia el proceso de investigación. Son siete movilidades que el día de hoy nos entrega la Fiscalía, puesto que se habrían recuperado dentro del proceso de investigación. Siete de catorce movilidades que ya estaríamos poniendo a disposición, estábamos instruyendo de que se haga la verificación técnica, mecánica de estas movilidades, en el entendido de que hay un informe ya de ITCUP que depende de todo el proceso de la Fiscalía y que hay que hacer la verificación para darle el uso correspondiente. Estos son siete de catorce movilidades que se habrían entregado a dirigentes. Indica el informe de la Fiscalía, indica que está un estado regular. Sí funcionan, eso es lo importante para la institución, para obviamente generar el uso como corresponde a disposición del municipio, que es lo que nos interesa.